Yo te arrepiento de este amor Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Debo arrancarme de tu piel De tus recuerdos del ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá ¡Báilalo! ¡Rico! ¡Cuántas noches vacías! Si tú dices quererme Si tú juras amarme Porque entonces tus ojos Ya no quieren mirarme ¡Cuántas noches vacías! ¡Cuántas horas perdidas! Un amor naufragando Y tú solo mirando ¡Eso! Con que mentiritas, ¿verdad? No está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mis papás Te aceptaron Como mi novio Como mi novio y el cuñado de mi hermanita A esa mujer con la que tuviste amores Que una vez se cruzó Nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que yo que te entregué Que yo que te entregué Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Con ella y así su amor sembré Me iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Y estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Por esa lágrima de amor De amor fingido Yo partiré Ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor De amor fingido Yo la razón Por ti he perdido Ya tantas veces Tu mentira he perdonado Que ya de ti Y estoy cansado Everybody dancing now Música a color pelado Everybody to dance Música a color café Everybody dancing now Música a color pelado Everybody to dance Música a color café Me gusta bailar En cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me dice la reina de la juventud L-I-S-A Pero soy como tú Si la noche es oscura Enciendo la luz Tu boca y mi boca Quisiera bailar Atada a tu cuerpo Quisiera bailar Sentir que me rosa Quisiera bailar La piel con un beso Quisiera bailar Oye papito Quisiera bailar Everybody dancing now Música a color pelado Everybody to dance Música a color café Everybody dancing now Música a color pelado Everybody to dance Música a color café Música a color pelado Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo un poquito Menealo suavecito Menealo Música a color pelado Fue una discoteca A ver si me conseguí una fresca Y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas Con esa carita de fama Ella miró Oh si Ella pasó Oh no Ella se volteó Con una sonrisa Tengo que bailar Con esa muchachita El DJ puso brinca Y enseguida quise jalar Para la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue Chocolate, chocolate, chocolate Choco, uh De canela, de canela De canela, de cabú Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Choco, uh De canela, de canela De canela, de cajé Una fiesta en el barrio Los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve, cómo se mueve Cómo se mueve esa morena Esa noche la morena acababa Y le gustaba y le no me alegaba Esa noche la morena bailaba Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pues dale lo que quiere Candela, candela Candela, candela Quémala Candela, candela Quémala Candela, candela Quémala Apágala, apágala, apágala Apágala, apágala Apágala, apágala, apágala Así, así Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Cuando te vi, mi corazón se quiso salir No me voy de resistir, no me voy de evitar Con tu mirada, embrujada Sentí como tu cuerpo me quemaba Pero no me cabe duda, que tú eres mi locura Pero yo pasé a la noche, pero que tú sabes cuánto me gustas Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor Desde que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Sentado, sentado, sentado ¿Con quién, con quién? ¡Los tuencos! Así, así ¡Opa! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Fan y ve con!